Respecto de la promesa del nuevo sistema de inteligencia para el Estado, no tiene urgencia. Ministra, ministro, por su intermedio, el 12 de abril le mintieron a Chile. Hola querida comunidad de informante político. En la pasada sesión especial que se realizó el 29 de junio en la Cámara de Diputados, se discutía acerca de la prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biovío. Bajo este contexto fue que el diputado del Distrito Número 14, Juan Antonio Coroma, emplazó duramente y le dijo en su cara a la ministra Isquiasiches, que estaba allí presente, unos dichos de ella misma de hace algún tiempo atrás en el mes de abril del presente año. En donde ella anunciaba que para la macrozona sur implementaría nuevas camionetas blindadas, mil millones para drones y un nuevo sistema de inteligencia. Luego de recordarle todo esto, el diputado Coloma la encaró por no cumplir y mentirle a todos los chilenos. Pasemos a ver a continuación el extracto del diputado Juan Antonio Coloma para después seguir comentando. Presidenta, por su intermedio le quiero hacer una pregunta a la ministra Isquiasiches, que nos acompaña el día de hoy. Ministra, 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 acá ministra, si está escuchando, mire. Ministra, el 12 de abril del 2022, usted señaló lo siguiente en el Parlamento, dijo, Macrozona Sur, Isquiasiches anuncia 34 camionetas blindadas, mil millones para drones y un nuevo sistema de inteligencia para el Estado. Ministra, ministra, el diputado Alessandri presentó una solicitud de transparencia a Carabineros de Chile. ¿Y sabe qué le respondió Carabineros de Chile? Que respecto a la promesa de los 34 camionetas blindadas, no hay presupuesto. Que respecto a la promesa de los mil millones para drones, ministra, no hay presupuesto. Y por su intermedio, el ministro Jackson que está aquí, respecto de la promesa del nuevo sistema de inteligencia para el Estado, no tiene urgencia. Ministra, ministro, por su intermedio, el 12 de abril le mintieron a Chile. Ninguno de estos compromisos llegó y la Macrozona Sur los sigue esperando. Gracias, Presidenta. Como pudimos observar en el extracto anterior, la ministra Isquiasiches y en general todo el gobierno actual, suma y sigue cometiendo errores, contradiciéndose o simplemente, como en este caso, no cumpliendo con las medidas que ellos mismos dicen. Además, no es primera vez que en el corto plazo, la actual ministra del Interior y Seguridad Pública, la vemos enfrascada en alguna polémica o no cumpliendo con su rol que se le exige en su cargo. Debería ser algo bastante básico que la ministra Isquias al menos cumpla sus palabras que nos dice a todos los chilenos, pero como vimos anteriormente esto no es así y tristemente es lamentable para Chile. Como siempre, te invitamos a que nos dejes tu opinión en la caja de comentarios. Por favor dale me gusta y comparte este video para llegar a más personas, y de paso puedes suscribirte totalmente gratis, sin nada más que añadir, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!